Rumbos maravillan, cerros maravillan Me dijo que se iba con unas amigas Después de varias horas no llega todavía Es que no estoy tan seguro de que yo sea completamente suyo Hay un dicho que es muy frecuente, ojos que no ven, cuerno que no siente Me vale madre si es que no me quieres, me vale madre si es que tú me mientes Yo buscaré otro amor si así prefieres Me vale madre si es que no me quieres, me vale madre si es que otro prefieres Sé sincera conmigo y hablemos de frente La verdad ya estoy cansado, esta relación se ha congelado Me vale madre si es que no me quieres, me vale madre si es que tú me mientes Yo buscaré otro amor si así prefieres Me vale madre si es que tú me quieres, me vale madre si es que tú me quieres Sé sincera conmigo y hablemos de frente Y la verdad ya estoy cansado, esta relación se ha congelado Sígueme cumbia Oye, oye, es lo tuyo Y nosotros somos Me dijo que se iba con unas amigas Después de varias horas, después de varias horas, no llega todavía Es que no estoy tan seguro, de que yo sea completamente suyo Hay un dicho que es muy frecuente, ojos que no ven, cuerno que no siente Me vale madre si es que tú me quieres, me vale madre si es que tú me quieres Me vale madre si es que tú me mientes, yo buscaré otro amor si así prefieres Me vale madre si es que no me quieres, me vale madre si es que otro prefieres Sé sincera conmigo, me vale madre si es que tú me quieres, me vale madre si es que tú me mientes Yo buscaré otro amor si así prefieres Me vale madre si es que no me quieres, me vale madre si es que otro prefieres Sé sincera conmigo y hablemos de frente Y la verdad ya estoy cansado, esta relación se ha congelado